Adelantamos al comienzo del móvil de Bien de Mañana, conocer un poquitito sobre esta campaña que están impulsando alumnos de sexto año del Instituto Cristo Rey. Y vamos a dialogar con alguno de ellos, con la vicedirectora y con una profesora también a cargo de lo que significa esta campaña solidaria en lo que tiene que ver, en lo que respecta a útiles escolares, guardapolvos para una escuela de misiones. En primer lugar, gracias por el tiempo, por la predisposición, gracias a todos los chicos que también forman parte de esta campaña. ¿Conocer en qué marco se desarrolla? ¿Cómo le va? ¿Buen día? Buenos días y muchas gracias por acercarse y difundir esta campaña que se enmarca en un proyecto que nosotros llamamos Jornadas Dominicas. Las Jornadas Dominicas se organizan todos los años en el mes de agosto porque para nosotros, como comunidad, que formamos parte de la congregación de Hermanas Dominicas del Santo Rosario, en agosto celebramos a Santo Domingo de Guzmán que es el patrono de la congregación. Todos los años organizamos entonces estas jornadas trabajando sobre la vida, sobre la obra, sobre la misión de Santo Domingo de Guzmán, sobre sus pilares y a partir de estas temáticas centrales se desprenden otras que tienen que ver con valores cristianos. Entre otros tenemos la ayuda, la vida en comunidad, la solidaridad. Y es por eso que pusimos en marcha en este mes de agosto, este año, esta campaña solidaria. Bueno, Jessica Delfino también, bueno, que es la profesora a cargo. Bueno, este grupo ya viene trabajando en distintas campañas solidarias, ¿no? Hola, buenos días. Sí, este grupo hace desde el año 2019 que trabajan en... comenzaron con la materia de formación para la vida y el trabajo con proyectos solidarios. Hicieron innumerables cantidades de proyectos. Bueno, el año pasado, lamentablemente por el tema de pandemia, no lo pudieron realizar, pero este año volvemos a apostar, ¿sí? A las campañas. Y bueno, nos sumamos a esta campaña que fue organizada por un grupo de chicos para llevar guardapolvos, ¿sí? A misiones, a una aldea de misiones y útiles escolares. Vamos a hablar también con los chicos que están formando parte de lo que es esta campaña. ¿Cuál es un poco el objetivo o cuáles son las sensaciones? ¿Cómo se sienten ustedes también al ayudar al otro? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Juliano? Buen día. Bueno, como dijo Jessica, el objetivo es ayudar a algunas personas. La idea es recolectar todo tipo de material escolar, lápices, cartucheras, cuadernos, hojas, diccionarios, todo tipo de cosas que puedan servir para los chicos, para el colegio. Guardapolvos también. Y bueno, lo hacemos porque es algo que nos hace sentir bien. Creo que es algo de suma importancia, además todavía en tiempos como estos, en lo que la solidaridad es lo que más necesitamos. Ya desde hace mucho tiempo que vienen trabajando en distintos programas, campañas solidarias, ¿no? Sí, hace 2019. El año pasado, justamente, y el año pasado no pudimos por la pandemia, pero justamente en 2019 con Jessica habíamos empezado con proyectos solidarios y ayudamos a la gente desde ahí, así que no es la primera vez que lo hacemos, digamos. Exactamente. Bueno, ¿cómo te va? Buen día. Buen día. ¿Cómo podemos ayudar? Bueno, pueden acercarse acá al establecimiento. Va a estar abierto para todo el que quiera colaborar y ayudarnos a ayudar. Con guardapolvos, útiles escolares, lo que pueda y eso va a ser de gran ayuda. Bien. ¿Es acercarlos aquí al colegio? Al colegio, sí. Al colegio. Va a estar abierto tarde y mañana para el que quiera venir a colaborar. Personalmente, ¿qué te pasa a vos cuando realizás este tipo de campañas? Y a todos, hablando por parte de todos, nos hace sentir bien, porque sentimos que podemos ayudar a aquel que lo puede necesitar, que puede estar pasando un mal momento. Estos chicos quieren tener cada uno su propio guardapolvo y sus útiles escolares. Y bueno, eso nos hace sentir bien y nos llena de alegría poder ayudar a los otros. Gracias. Marisa, Jessy, ¿cómo va a ser el posterior traslado de todas las donaciones? Si ya o eso se verá con el paso del tiempo. Claro, porque lo veremos, tenemos un contacto, una persona que hace de intermediaria. Y bueno, a través de esa persona haremos el contacto. También haremos el traslado. También una idea, no sé si se va a poder concretar, es lograr, más allá de la entrega de los útiles y los guardapolvos y lo que se recolecta en la campaña, es lograr algún vínculo personal, virtual, por supuesto, entre aquellos chicos y estos. Como para, bueno, también hacer hincapié en las relaciones personales, en las relaciones humanas, en el que tanto aquellos como estos estudiantes conozcan un poco las diferentes realidades en las que viven unos y otros. Ese es un objetivo que, bueno, estamos como iniciando un poco la gestión para ver si se puede realizar. Pero bueno, sería un buen cierre, más allá de lo que se recolecte. Un buen aprendizaje, por lo menos para nuestros estudiantes. Algo más que quieran agregar, contarnos, sino muchísimas gracias por la predisposición y por formar parte también de Bien de Mañana y contarnos sobre esta campaña. Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, ya cuando estemos finalizando la campaña, comunicaremos cómo nos fue, qué pudimos hacer con el contacto este del que hablábamos personal o virtual entre nuestros estudiantes y ojalá que, bueno, que podamos recolectar mucho material porque la verdad que se necesita. Y aquellos jóvenes y niños valoran mucho todo lo que se les llegue, se les lleve, se les entregue. Así que, bueno, esa es nuestra intención. Repetime, ¿cuándo estarían viajando? Eso va a depender del contacto de la otra parte que también forma la campaña, ¿no? Claro, sí, sí. Todavía no tenemos fechas. Solo que la campaña debería estar finalizando a principios, mediados de septiembre, bueno, por las fechas que manejamos con las personas que están organizando a otra escala más alta la campaña. Y lo demás, bueno, si no se puede hacer en este tiempo, lo importante sería que lo hagamos antes de fin de año, ¿sí? Porque por ahí se necesitan otros tiempos, otro tipo de organización. No nos ponemos como fecha el 15 de septiembre, que es más o menos cuando finalizaría la campaña. ¿Sí? Si no, bueno, de acá fin de año. Como para que, bueno, todos podamos estar en contacto y compartir, como dice el lema de este año jubilar, en el que se cumplen 800 años de la muerte de Santo Domingo de Guzmán, compartir la mesa de Santo Domingo, poner en la misma mesa las necesidades y lo que cada uno puede ofrecer al otro para ayudarlo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenos días. Por favor.